Los colegios públicos se han convertido en un medio de propaganda política, así lo manifestó José Ciero, integrante de la unidad sindical magisterial, quien considera que esta acción es preocupante, porque no contribuye al desarrollo educativo de los estudiantes. Bueno, te voy a recalcar, ha sido una de las cosas que más denunciado, verdad, que ya los colegios no parecen colegios, ya parecen más bien escuelas de capacitación política, porque tienen por un lado el asedio a los maestros, que es bárbaro, una presión bárbara, que como se dijo ahorita que en la plaza no hubo gente a la fuerza, se dieron miles, miles de miles pueden decir que fueron a la fuerza, porque te puedo hablar del Magisterio Nacional, porque ellos dicen, ellos reflejan en el presupuesto 60.000 maestros, 60.000 maestros, te puedo decir que son los 40.000 que fueron a la fuerza, porque otros están jubilados, otros están enfermos, en suicidio, pues, entonces, haciendo un equilibrio. Y si es uno de los asedios más importantes que tienen los maestros es que los obligan a la colegión política. Y entonces el maestro es un profesional, un maestro que pasó por las universidades, aunque no hemos sido calificados como profesionales, pero realmente somos profesionales, llevamos a las universidades y logramos una carrera, y aquí ahora el currículo que te mandan es político, no es un currículo profesional para el desarrollo de este país, pues, no saben que los maestros somos constructores de ciudadanía, y no somos capacitaciones políticas. El educador también se refirió sobre el día 23 de julio de 1959, cuando cuatro estudiantes fueron asesinados por la Guardia Nacional. En ese momento fue duro, yo estaba joven todavía, estaba chavalo, pues, unos 13 años más o menos, y fue duro. Y como siempre, eso te marca una pauta de que el estudiante siempre ha estado sumergido en los cambios de generaciones políticas, sociales y económicas de este país. Sin embargo, aquí no ha habido muchas oportunidades para los estudiantes, estamos viendo lo que ha sucedido del 18 de abril, del 18 para acá, cuántos jóvenes, estudiantes muertos, muertas, se habla de muchos estudiantes violentados de sus derechos en prisiones, y en fin, pues, es lamentable, pues, el estudiantado siempre ha sido una bandera de desarrollo de un país, pues, sin embargo, aquí el desarrollo, y aparte de la educación, que no es adecuada, están eliminando a los estudiantes. Noticias 12, Teresa Reyes.